Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. El día de hoy, bueno, tenemos un nuevo programa, otro programa más en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, en medio de, bueno, circunstancias inusitadas en el ámbito nacional e internacional y por eso el día de hoy, ya saben, los convocamos a todos ustedes a que nos sigan a través de arroba zurda guión bajo conducta en Instagram y arroba zurda conducta en Twitter. El día de hoy me toca con el señor Luis Hugas, Don Hugas, Luis Sin Gas y la etiqueta de la noche de hoy es Venezuela Anti-Bloqueo ZK, Venezuela Anti-Bloqueo ZK. Se abre la discusión con respecto a circunstancias inusuales, a una guerra multidimensional que tiene como objetivo fundamental cortar las líneas financieras, económicas, bloquear de manera deliberada cualquier tipo de expresión económica, de interrelación comercial y por eso el día de ayer, bueno, se dio esa discusión dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Se han generado bastantes llamados de atención por parte de un sector. Hay otras personas que dicen que ante circunstancias inusuales y ante circunstancias no convencionales se requieren de leyes, bueno, no convencionales, que no quiere decir esto que vayan en contravía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino por el contrario de resguardar, de tener una estructura jurídica que nos permita a nosotros equilibrar pues en el ámbito económico, en el ámbito financiero, todas las circunstancias por las cuales estamos sometidos, desde el tema de la gasolina, desde el tema de todo el bloqueo que se ha generado con los recursos naturales, estamos hablando de que aquí en Venezuela se bloqueó el petro, aquí en Venezuela se ha bloqueado o se ha sancionado el oro. Se está tratando de abrir un poco el compás en el ámbito de la acción económica, de la acción social para poder, bueno, evadir ese tipo de circunstancias. Por eso, inclusive, el Ministerio de Finanzas creó en su organigrama, en su nueva estructura financiera, también inclusive un viceministerio para el tema del bloqueo, de las nuevas circunstancias en términos económicos y políticos, de ese ataque, bueno, despiadado que han hecho en contra de Venezuela y que requiere de, bueno, de una discusión también que yo quisiera decirlo, que sea una discusión sana, que sea una discusión de altura, que sea una discusión en donde no empiece la descalificación o no empiecen la exégesis o los exégetas de quién es más chavista y quién es menos chavista. Yo creo que hay una discusión franca, yo creo que hay algunas personas que están haciendo llamados de atención, que, bueno, que se circunscriben al tema jurídico de que prevalezcan los intereses generales y es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, lo que está haciendo también el compañero Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y todos los compañeros. Está abierta la discusión, están abiertas las puertas para que podamos tener una discusión franca frente a esas nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales. Desde acá, bueno, estamos muy pendientes de la discusión, de lo que ha dicho el compañero Escarrales, lo que ha dicho una figura tan representativa para nosotros. Estamos hablando del compañero Luis Brito García, María Alejandra Díaz, Larisa Costa, el compañero William Castillo que también está en la discusión, Tuitera, ahí todo el mundo tiene muchas cosas que aportar y sincerar en el ámbito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una Venezuela asediada, golpeada y que están tratando de mermar su capacidad de producción y su capacidad de expansión en términos económicos para poder, bueno, discutir circunstancias tan cruciales como el tema del salario, como el tema del modelo productivo, como el tema del modelo postrestrista. Así que Venezuela anti bloqueo, ZK, lo dijimos también el día de ayer, bajémosle un poco a la visceralidad en algunas cosas y vamos a confrontar en medio de las ideas la batalla de la idea necesaria y no la descalificación o no la interpretación. Yo me acuerdo cuando la iglesia católica nada más les permitía a los curas interpretar la Biblia. Llegó después Lutero y bueno, y él mismo dijo que no solamente necesitaban de la iglesia o del cura para interpretar la Biblia, sino que las personas podían interpretar también la Biblia, la palabra de Dios y se creó el protestantismo. Entonces, en el ámbito del chavismo, ¿verdad? Hay alguna gente que de repente se cree más pura con un certificado de origen del chavismo, pero obviamente hay que considerar también que hay algunos compañeros preocupados por tener esas circunstancias. Así que el llamado de atención y el llamado aleccionador y cariñoso a todos es que no nos caigamos en una especie de, ¿cómo se llama? De rosario de culpa, sino por el contrario, enfrentemos esta discusión, esta circunstancia con la camaradería que siempre nos ha caracterizado. Señor Luis Ugas, Luis Zingas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, señor Pedro Carvalino. Bienvenidos todos ustedes a su reconducto y bueno, como dijo el compañero, una semana cargada de información, cargada de debate. También quería hacer un punto que en el día de ayer una compañera que estuvo con nosotros en Venezolana de Televisión, Yulimar I, falleció, perdió una lucha con una enfermedad que tenía nuestra compañera y bueno, nuestras más sinceras condolencias del equipo es zurda, conducta para la familia de Yulimar I. Y también, pasando a la parte que estaba hablando Pedro sobre esta ley anti-bloqueo, lo que nos queda ahora, ya como la Asamblea Nacional Constituyente aprobó para el presidente de la República este instrumento legal para afrontar ya lo que queda aparte del 2020 y lo que viene en el 2021, que no es nada fácil, ya está aprobada, las discusiones se dieron, seguramente para algunas personas no fue suficiente, pero ya la ley está aprobada y la prioridad es afrontar esta ley anti-bloqueo para el beneficio de nuestro país. Yo creo, como dijo Pedro, no podemos quedarnos nada más en la discusión atrás de quién es más chavista y quién no, o sea, es una de las herramientas o de las pocas herramientas que va a tener el presidente Nicolás Maduro para poder afrontar esta grave situación que estamos pasando en nuestro país. Bueno, vamos con el primer video de la noche, ya saben que la etiqueta es Venezuela anti-bloqueo ZK, Venezuela anti-bloqueo ZK, es la etiqueta de la noche de hoy, uno le vale 50, a los dos le valen 100 para que todos colaboren. Vamos al primer video y ya regresamos con más. Yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo. El primer crítico, yo creo que no hay más crítico que yo. La crítica, la autocrítica, eso no se lo podemos dejar a los canales de la oposición. No, nosotros, mira, el Correo Lorinoco, el Diario Bea, el otro Ciudad Caracas, deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica. Que el pueblo tenga mecanismo, ay, que nosotros lo leamos. No le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta. La naturaleza burguesa es la prepotencia, complejo de superioridad. Entonces ahí no cabe la autocrítica. No, yo soy perfecto. ¿Cómo que esté autocrítica? Nosotros, en cambio, tenemos que ser humildes. Tenemos que vestirnos de humildad, los revolucionarios. Y ser, como decía el Che, profundamente autocríticos. No podemos ni ofendernos, ni sentirnos mal por los errores, por las cosas que no nos salen. No, no, hagamos la crítica nosotros mismos. Pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo. No, no, que eso le hace daño al proceso. No, no le hace daño, le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica, no le hace daño, le hace bien. Le hace bien. ¿Eh? Ahora, hagámosla con lealtad al proceso. Con lealtad a los principios. No, no imbuidos por dañar a alguien, porque ya entonces la cosa viene envenenada, ¿ves? No, vamos, de manera ética, con moral, la autocrítica y la crítica. ¿Eh? Y además tomando en cuenta aquello que está escrito. Y es palabra de Dios, decimos los cristianos. Antes de criticar la paja en el ojo ajeno, mira la viga, que a lo mejor, digo yo, tienes en el tuyo. A lo mejor cada quien tiene sus vigas, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calles y oír al pueblo. Que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera, lo arrastre. Ven acá Chávez, como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba, agarró por la pechera y me regañó. Y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre, después del golpe, vino el golpe petrolero, no había comida, no había pero ni hallaca, no había nada. La burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre, que el pueblo se alzara. Y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo, ven acá, y me dijo, Chávez, mira, ahí estamos cocinando, será piedra. Con las patas de mi cama, ¿tú sabes qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña, estaba cocinando con leña, no había gas, no había gasolina. Y entonces me dijo, estamos cocinando un arrocito, Chávez, para mi marido que está enfermo, no caminaba, y mis hijos, en la azotea de un rancho aquí. Y me dijo, mira, Chávez, yo podré tumbar mi rancho, para que más comeremos piedra. ¡Carajo, pero no te rindas, muchacho! Me dijo esa vieja. Una mujer negra, sólida, grande, inmensa, gigante, una giganta. No te rindas. Y le dije, no me rendiré, ¿cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo? Entonces uno tiene que salir, darle la cara al pueblo, a los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, y no refugiarse, ni darle la cara para acá, o voltearse para otro lado. No, para poder gobernar, en función de lo que el pueblo reclama. Bueno, ahí está el presidente y el comandante Hugo Chávez, planteando, bueno, la línea fundamental que caracterizado siempre al chavismo, que es frente a circunstancias, frente a debates internos, bueno, poder quitarnos un poco el velo de la susceptibilidad, y por el contrario, asumir con todo el riesgo que implica el abismo de la acción, el abismo del debate, pues obviamente cada una de las circunstancias que se presenten. Yo creo que, por eso lo decíamos al principio, creo que hay muchos camaradas, hay muchos compañeros, hay muchas personas con bastante conocimiento, con bastante, bueno, con bastante argucia jurídica que están planteando frente a circunstancias como la ley antibloqueo, que es una ley que, bueno, que trata de eso, pues de subsanar, de evadir una serie de circunstancias en el ámbito comercial, en el ámbito económico, en el ámbito del intercambio de bienes y servicios con otros países o con otras empresas, que, bueno, que se han visto asediadas, amenazadas. Estamos hablando no solamente de los barcos que llegan acá, como pasó con el barco iraní, sino también, por ejemplo, de navieras que quieren hacer algún intercambio de personas, o de los bancos que tienen nuestras cuentas, el tema del petro y esa nueva narrativa financiera que se viene generando, tiene como objetivo también tratar de evadir y tratar de tener una criptomoneda que, bueno, que sea equiparable a los nuevos tiempos que se vienen generando en la estructura financiera. Por eso, bueno, desde acá hacemos ese llamado a la camaradería, al fraterno debate, al no escurrir el debate, sino por el contrario, afrontar. Yo sé que también... Hay que argumentarte. También, Uga, lo que pasa es que también estamos en una circunstancia que es bastante, por ejemplo, yo en el caso en particular veo que la misma pandemia, digamos que, por ejemplo, ahorita invitados a BTV, no se pueden llevar invitados, ¿verdad? como para poder contrastar, sustentar, ¿verdad? De repente una persona que tenga una posición en BTV, está saliendo Luis Parra, el señor Brito, Claudio Fermín, está saliendo todo el mundo. Entonces, obviamente, con respecto al tema de la ley antibloqueo, que tiene como objetivo eso, pues, ante medidas no convencionales, buscar y actuar en consecuencia de esas medidas no convencionales que tienen como objetivo acabar con la estructura productiva económica del país, pues, obviamente, una respuesta no convencional. Y por eso, yo creo que, bueno, que hay que abrir ese amplio debate, que no hay que entrar en la descalificación permanente, sino por el contrario, sacar ese espíritu chavista que lo habíamos... y lo colocamos también como elemento que sustenta ese video de los compañeros de Tatuí TV. Creo que... Tiene que haber el debate, tiene que haber el argumento, tiene que estar abierto al debate, como dice un sector del chavismo, pero del otro lado también tiene que haber recepción a las críticas, ¿no? Porque entonces, por el bendito cuento de que no es el momento, entonces estamos cayendo a veces en contradicciones. Entonces, argumentar, ciertamente argumentar a favor de la patria, argumentar, conciliar, fundir ahí ese centro de opiniones, esa diversidad de opiniones, pero también del otro lado hay que dejar escuchar y no caer en la descalificación automática, porque eso es sencillamente no estamos haciendo nada en la zona. Miren, vamos con el video número 2, Venezuela anti-bloqueo en ZK. Después vamos también a analizar toda la circunstancia que se le está presentando al presidente argentino. Sí, vale. Mucha gente ha planteado también en el gobierno argentino y en la... en Argentina se ha abierto una discusión en torno a la posición que ha tenido un sector de la cancillería argentina, que obviamente es representada por el presidente, porque un canciller no va a hacer nada si no lo dice el presidente, con respecto al tema Venezuela. Muchos sectores de movimientos sociales, muchos sectores de la madre de Plaza de Mayo, inclusive una embajadora, digamos, que ya estaba prácticamente designada para que se fuera para Rusia, Alicia Castro, una compañera, bueno, excelsa compañera, que estuvo aquí más de seis años, pues le renunció a la designación. Y el presidente Fernández le dijo que no tomara una decisión tan ligera, sino que tomara en consideración un poco ese tema y ella dijo que no, que ella se mantenía en columna con respecto a ese tema. Voy a conocer el tema. Es una cosa muy interesante, decía Alicia Castro, hay sectores del gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, que critican al Clarín, pero que después reproducen lo mismo que dice el Clarín con respecto a Venezuela. ¿Verdad? Eso es como si yo dijera algo del presidente Nicolás Maduro, pero CNN me dice que Nicolás Maduro viola los derechos humanos, que es lo que pasa con respecto al símil que estoy utilizando y entonces yo utilice la fuente de CNN. ¿Verdad? Cuando también los medios de comunicación argentinos han sido implacables, inclementes, en el ámbito inclusive del tema del COVID, hay una gente que, bueno, que dice que eso supuestamente es un planteamiento para que la gente no salga a la calle del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, para que la gente no salga a protestar y tumbe al señor Alberto Fernández. Pero bueno, estuvimos hace un año ya, ¿no? Estuvimos hace un año, estamos cumpliendo una aniversaria. Y nos ven desde allá. Y nos ven bastante. Un saludo, claro. Un saludo al pueblo argentino. El pueblo argentino sabe que el pueblo argentino es un pueblo muy sentimental. Todo se lo toma así, como a pecho, ¿no? Lo decimos aquí, criollamente, en Venezuela. No se sientan mal. Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Cabello, le mandó un mensaje al pueblo argentino. El problema no es con ustedes, ustedes no han hecho nada bueno, sino que hay un gobierno que es tibio y no aguanta presión y hace ese tipo de acciones. Pero nuestro más sincero agradecimiento por su aprecio y por su amor constante con el pueblo venezolano. Así que el argentino, con ustedes, no hay problema. Vamos al video número dos y después venimos con esta discusión sobre el tema argentino. Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. ¡Tú también eres Chávez, mujer venezolana! ¡Tú también eres Chávez, joven venezolano! ¡Tú también eres Chávez, niño venezolano! ¡Tú también eres Chávez, soldado venezolano! ¡Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante! Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Bueno, escuchamos entonces al comandante Chávez en esa arenga cercana al 2012. Chávez somos todos. Chávez es Pedro, Chávez es la negra, Chávez soy yo, Chávez es el mango, Chávez somos todos. Chávez es Diosdado Cabello, Chávez es Luis Brito García, Chávez somos todos. Y los chavistas, todos en la diversidad de opinión que podamos tener en esta coyuntura específica, tendremos nuestra prioridad que es Venezuela y vamos a salir adelante. Así que, bienvenido el día de hoy nuevamente y construyamos el sueño del comandante Chávez que era una patria libre como será Venezuela. Bueno, vamos a meternos en el ámbito de otra discusión. Hay muchas discusiones en el ámbito, en el ámbito no solamente venezolano, sino en el ámbito también de esa gran patria, ese sueño de integración creado por Hugo Chávez, creado por Lula, creado por Néstor Kirchner, creado por Cristina Kirchner, en donde, bueno, todo este proyecto se fue, tuvo como una especie de ataque en el ámbito y solamente en el plano jurídico. Para tratar de acabar con ese proyecto de integración, para tratar de acabar con esa idea de patria grande, pues empezó lo que se denomina el lawfare o la judicialización de la política. Por ahí atacaron al compañero de Ecuador Correa, después atacaron a Evo Morales, se cumple, se está cumpliendo dentro de poco un aniversario, bueno, del golpe de Estado al compañero Evo Morales, que nosotros lo vivimos en tiempo real, el señor Cabecemano. Como octubre. Sí, como el 13 de octubre, el 20 de octubre, sí, fue como en esos días y nosotros vimos como, por ejemplo, modelos que supuestamente eran modelos reconocidos, por eso es que nosotros tenemos que decir, aquí ha habido como una especie de zona de confort con algunos gobiernos de izquierda, a los cuales se les ensalza, ustedes no son como Venezuela, etcétera, etcétera, pero igual les hicieron un golpe de Estado. Evo Morales era el bueno de la vecindad, el bueno de la vecindad en el ámbito económico, con el mayor índice de desarrollo económico, bueno, con una moneda estable, con una calidad de vida envidiable, y nosotros que estuvimos en Bolivia, sí, es verdad, con una calidad de vida envidiable, con la reivindicación a la integración solidaria de los pueblos, con el reconocimiento a los indígenas, que son la mayoría de la población boliviana, pero vimos en dos minutos, tres minutos, cómo se acabó todo. Vimos la cárcel, inclusive el ministro de Interior boliviano pidió una recompensa por cabeza de mango, por mí, bueno, supuestamente que éramos unos terroristas informáticos, siempre lo hemos dicho, mango no sabe ni usar TikTok, pero bueno, nos atacaron ahí, nos ligaron con un montón de gente, se crearon una serie de circunstancias. Y en el ámbito argentino también, bueno, pues mientras estuviesen más alejados del pensamiento Chávez, ¿verdad? Porque es que es una cosa muy extraña, Luis, hubo un momento en que Venezuela y todo el mundo llegaba, y bueno, nos prestaban los apartamentos, quédense aquí, en Argentina, en Bolivia, y de repente, Venezuela, y ya éramos los patitos feos, ¿verdad? Porque ha habido un ataque comunicacional, mediático, en donde después del fallecimiento del compañero Hugo Chávez, bueno, se han dedicado a atacar al presidente Nicolás Maduro por todos los ámbitos, por eso la respuesta ante el bloqueo, una ley antibloqueo, por eso frente a esa andanada jurídica, inclusive sectores internos, que es el video que vamos a ver, porque hay que verle la cara a lo que es que pida perdón Ebe de Bonafini en Argentina, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela que, bien lo decía Ebe de Bonafini, en los 70 aquí muchos argentinos vinieron después del tema de la dictadura, del Polo Sur, ¿verdad? Pero no solamente en los 70, después Chávez, una deuda, porque en eso es que se ha caracterizado el modelo argentino, ¿no? Que llegan presidentes, que bueno, lo que hacen es endeudarse, y el presidente Hugo Chávez prestó dinero para que ellos pudiesen evadir una serie de circunstancias en el ámbito financiero, nadie les quería prestar plata, estaban, bueno, con unos compromisos internacionales, entonces en vez de pagar educación, le tocaba pagarle al Fondo Monetario Internacional, y por eso, cuando nadie ayudó a Argentina, el presidente Hugo Chávez sacó el pecho, y por eso mucha gente está diciendo perdón a Venezuela, perdón a Venezuela porque, ¿qué es lo que está pasando también? Y son circunstancias muy internas, es verdad, Alberto Fernández recibió en asilo al compañero Evo Morales, ha tenido un acercamiento con México para que no se trate de una manera bastante fuerte a Venezuela, con grupos de contactos con la Unión Europea, sin embargo, el compañero tenía una visita del Fondo Monetario Internacional esta semana, y le tocaba, ¿verdad? Se había reunido el embajador de Estados Unidos y le digo, bueno, si ustedes quieren la ayuda financiera, van a tener que decir esto sobre Venezuela. ¿Cuál fue el resultado de esto que dijo Evo Bonafini? Vamos a ver este video, Venezuela Antibloqueo ZK, y ya regresamos con más. Quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro, y también a Néstor y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba, nos dio dinero, nos dio, nos ayudó a Néstor, y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Néstor, a Chávez y al pueblo de Venezuela. Yo me quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe para qué está, dónde está parado, ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza, y no sé cómo pedirles perdón y disculpas. Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país cuando la dictadura los corrió, y con qué amor. Desde esa época que yo voy a Venezuela, del 78 fui por primera vez. Conozco a ese pueblo, lo que sufrió y lo que le dio Chávez. Y lo conozco a Maduro, y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quiere sacar. Así que perdón, Maduro, perdón, pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller, perdón en nombre de las madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller. Perdón, 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 mil veces perdón. Bueno, escuchamos entonces a Ebe de Bonafini, quien daba estas sentidas palabras en torno a lo que hizo su presidente Alberto Fernández en Argentina. Repetimos acá de su reconducta, nada que perdonar, son cosas lamentables y graves en la política más del señor Alberto Fernández, pero nuestro amor y gran agradecimiento siempre por su constancia constante al pueblo argentino. Vamos con el otro video. Mucho perdón ha salido, ya que se está convirtiendo en un bolero, un bolero argentino a propósito de esas circunstancias, porque además también no solamente es el tema de la ONU, sino también un informe que iba a ser el Grupo de Lima, que iba a ser refrentado por ese sector de la cancillería del señor Solá, que es el canciller argentino. Veamos cómo algunos sectores tratan de acabar con ese proyecto de integración, con ese proyecto que antes se expresaba en la UNASUR, en la CELAT, en el ALBA, que era un proyecto que generaba o trataba de buscar proyectos económicos de solidaridad entre los pueblos de integración regional, que tenía como referencias morales, intelectuales y políticas a personajes como Hugo Chávez, como Lula, como el compañero Hugo Morales, como el compañero Correa, y que después de esa década de ganada, bueno, viene una remetida por parte de la derecha internacional que todavía tiene incidencia dentro de algunos países que son muy timoratos a la hora de tomar decisiones. Nosotros siempre lo hemos dicho, si nos agarran desunidos nos van a devorar por separados. Y si ese tipo de, ¿cómo se llama?, de teoría en torno a que en Venezuela se violan los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si una persona de la guerrilla colombiana hubiese secuestrado un, ¿cómo se llama?, un helicóptero. ¿Qué le hubiese pasado a alguien que hubiese secuestrado un helicóptero y sobrevolar sobre la casa de Nariño o cerca de la casa de Nariño? Lo que nosotros hemos tenido que afrontar como pueblo con respecto a el ataque terrorista, inclusive cuando la constituyente, que a la gente no la dejaba votar y paramilitares se colocaban cerca de los centros electorales para que la gente no pudiese ejercer su derecho al voto y votaron más de 7 millones de personas en la Asamblea Nacional Constituyente. Todas esas circunstancias que nosotros hemos tenido que afrontar para que vengan compañeros después, bueno, desde una manera lejana a supuestamente refrendar un informe de derechos humanos que se hizo desde Panamá, inclusive no prestando la atención a lo que había hecho Bachelet aquí a lo interno. Bachelet, mientras tanto, deja que los chavos los lancen de los puentes, los carabineros, que hayan un montón de chavos sin ojo, producto del ataque desmedido que en Colombia la policía colombiana esté asesinando a gente en la calle, 13 muertos en un día, nadie dijo absolutamente nada, Alberto Fernández tampoco se pronunció en contra, pero veamos qué es lo que dijo Alicia Castro y ya regresamos. No se trata de que te guste o no te guste Maduro. Yo soy consciente de que estamos en un frente amplio de todos y todas donde hay personas, dirigentes connotados que han hecho declaraciones contrarias a Venezuela desde hace muchos años y que no han comprendido además el proceso de la revolución bolivariana y que hablan por los medios, critican a Clarín y les repiten las tapas de Clarín porque no han pisado Venezuela en sus vidas, yo he vivido en Venezuela hace seis años, no saben de qué están hablando, repiten absolutamente cualquier cosa como si no estuvieran enterados de cómo se fabrican las noticias falsas, como si no estuvieran enterados cómo los Estados Unidos de América fabricó con mentiras y justificó con mentiras las invasiones a Irak y a Libia que destrozaron esos países y que convirtieron hoy al Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo. Es imperdonable desde mi punto de vista y por eso es mi límite esta resolución, ¿no? Haber votado con el Reino Unido y no con Venezuela que fue siempre un bastión de la defensa de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Bueno, ahí está la que iba a ser la próxima embajadora en Rusia, imagínate, a mí que me digan, ¿vas a ser embajador en Rusia? Que te digan a ti. Yo lo pienso. ¿Tú lo piensas? Bueno, Alicia Tríaz Castro no lo pensó dos veces. Digo, más valen mis principios que tiene mis beneficios. Yo pienso en irme. Por eso te digo, yo también hubiese, yo también hubiese dicho, pero, ay, mi sueño dorado en Rusia, en la plaza de Moscú. Ah, y ella decidió por el conocimiento. Y por dignidad. Es que no es dignidad, Uga, el tema es que la gente que ha estado, que la gente que ha estado cerca de la revolución bolivariana, que vino de repente, ponle tú, yo por ejemplo, yo vine en el 2005, Uga, y yo desde el 2005, 2005, si yo llegué en el 2005, yo no me fui de aquí más, ¿me entiendes? Pero hubo otros compañeros que de repente sí se fueron a estar porque quisieron retornar a sus países, ¿verdad? Compañeros argentinos que estuvieron aquí. Pero cuando tú vas ahí a Argentina, tú los ves a ellos hablando de Hugo Chávez. Esta compañera fue seis años embajadora en Venezuela. O sea, sabe de antemano que... Qué es lo que nosotros estamos sufriendo, qué es lo que estamos viviendo, cuál ha sido el papel del presidente Nicolás Maduro, cuáles han sido los ataques. Inclusive, chicos, o sea, hay inclusive gente que de repente desplantes, hermano. Somos el patito feo, sí, somos el patito feo, pero tenemos la dignidad y los principios que son inclaudicables. ¿Ve? Porque, bueno, el presidente Nicolás Maduro pudiese negociar, negociar él solo y dejar a un pueblo después, bueno, frente a Leopoldo López, enfrentado a Leopoldo López, cayéndonos a tiro. Porque eso es lo que va a pasar si esos personajes llegan al poder con ese plan de razia, con ese plan de, bueno, de acabar con el chavismo, de limpiar el tumor chavista y de hacer una supuesta política de shock económico, político y social que pasa por el asesinato de un millón de chavistas. Claro, pero yo te digo, en cuanto a la dignidad de la diplomática, es porque, mira, se está evitando dar un crecimiento profesional, irse a otro país, ella está evolucionando. Iba a ser la embajadora que se refería con Putin. Por supuesto. O sea, que la credencial se la recibía Putin. Claro, por dignidad te digo, o sea, ella se pudo haber hecho la loca, ya su tema de Venezuela pasó. Yo me quedé muy sorprendido con el planteamiento de Alicia Castro, una cosa de dignidad. O sea, eso es lo que es. Porque, hermano, el que quiera el chavismo lo quiere. O sea, nosotros no nos ganamos a la gente internacionalmente, UGA, a punta real, como ellos piensan. No, fue que conocieron la realidad venezolana. Fue que estuvieron aquí y vivieron de repente en el campo venezolano. O que estuvieron con unos consejos comunales. O que, como en el caso nuestro, cuando nosotros llegamos acá, que al año siguiente fue el Festival Mundial de la Juventud y todavía yo tengo amigos que están regados por todo el mundo sembrando la semilla de Hugo Chávez y la conciencia de Hugo Chávez. O sea, hay gente que no hay una transacción económica y financiera para poder después recibir solidaridad como ellos piensan. Mientras que estos personajes, para lograr esos apoyos, ¿verdad? O para lograr supuestamente pronunciamiento de la OEA, Venezuela se retiró de la OEA y él dice, Venezuela votó a favor de los planteamientos de Luis Almugre. No, Venezuela ya no existe en la OEA, no está en la OEA, como tampoco lo está Cuba. ¿Verdad? Y otros países que, bueno, que hemos visto cómo se ha desmoronado. ¿Cuál es la preocupación de la compañera Alicia Castro? Lo dice ahí. Es que el mismo informe que están haciendo contra Venezuela lo hicieron en contra de Libia y a Libia le acabaron la población entera, la lanzaron a la pobreza, volvieron las lapidaciones, el mejor índice de desarrollo humano africano lo tenía el pueblo de Libia con el compañero Gadafi. Y ahorita la gente quiere que inclusive un hijo de Gadafi sea presidente nuevamente, para que te des cuenta un poco de la semilla que generó Gadafi dentro de las tribus o dentro del modelo que él fue construyendo, con sus errores y con sus falencias, que cualquiera las puede tener. Pero bueno, veamos ahora un video de Néstor Kirchner a propósito de esa referencia, de esa moral que siempre levanta el chavismo. Hay una gente que dice que el chavismo es el peronismo del siglo XXI. ¿Verdad? Y bueno, nosotros, el presidente Hugo Chávez vivió, bebió mucho de la fuente de Perón y bebió mucho de la fuente de ese modelo de desarrollo de industria nacional, de desarrollo nacional, de apelar a la independencia, a la soberanía, que es lo que no nos quieren permitir a nosotros con ese chantaje y esos ataques despiadados en contra de nuestra economía. Vamos ahorita a ver otro video y ya venimos. Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni le tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Xavio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galquiere, Viola y Vignone. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Bueno, ahí está el Néstor Kirchner, fuente inagotable de sabiduría, de un modelo de desarrollo que se construyó con la camaradería, porque todo el mundo siempre va a recordar a Néstor en Mar del Plata con Hugo Chávez, ¿verdad? Dando una discusión frente a Ush, frente al proyecto del ALCA, del área de libre comercio para las Américas, que si no hubiese sido por la inteligencia, la tenacidad, la rebeldía y la voluntad de compañeros como Hugo Chávez y Néstor Kirchner, ¿verdad? Se hubiese impuesto un área de libre comercio en donde, bueno, se acababan con la frontera, se introducían simplemente todos los productos de los Estados Unidos sin pagar a Mercedes, mientras ellos tenían un modelo de proteccionismo, como siempre lo han tenido, para salvaguardar los intereses de sus agricultores, etc. Las mercancías fluyendo hacia Latinoamérica sin ningún tipo de control y cuando nosotros quisiéramos exportar, pues con todos los controles, así como están haciendo ahorita, que para tratar de imponer un modelo, en el caso venezolano, tienen que bloquear o sancionar el oro, sancionar los recursos naturales nuestros, el petróleo, para que nosotros no podamos vender en el ámbito internacional y que también seamos objeto de la rapiña, del robo, como hicieron con ese buque con más de 3 millones de barriles de gasolina, 3 millones de barriles de gasolina que fueron robados y después subastados esos barriles de gasolina, para que ustedes se den cuenta un poco lo que ha tenido que afrontar Venezuela, pero bueno, ahí está la referencia. Vamos ahora a pasar un video que quiero que le preste mucha atención al señor Luis Ugas, a propósito del señor Camacho, que es un personaje que ahorita es candidato presidencial en Bolivia y que dice esto que vamos a ver al regreso, vamos a comentar sobre lo que plantea este señor y cómo está vinculado con el golpe de Estado en Bolivia. Vamos a ver este video y ya venimos. Venezuela anti bloqueo, ZK, es la etiqueta de la noche de hoy. Ya regresamos con más. Bueno, esa fotografía fue en la ciudad de La Paz, cuando nos movíamos de un lugar al otro para poder mantener las reuniones que sosteníamos con los diferentes sectores. La policía, gracias a Dios, nos ayudó. Esos son uniformes del Autop. Nos vestíamos con su uniforme, nos prestaban las gafas, pasábamos así disfrazados y como puede darse cuenta, pues es irreconocible. La primera etapa lo hicimos con la policía. En una segunda etapa nos ayudaron bastante los militares, también nos disfrazamos de militares. La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. La policía de la misma manera fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Bueno, veamos entonces al señor golpista de Bolivia, al señor Camacho, cómo ya explicaba, cómo hizo este golpe de estado. A mí me recuerda este video, en el 2002, Pedro, cuando en la mañana siguiente, el 11 de abril, el 12 de abril, estaban en la fiesta, en la borrachera por el golpe de estado y empezaron ahí en el programa de Juan Napoleón Bravo explicando cómo habían grabado el video de los militares antes que sucediera el primer muerto y explicando que lo habían grabado en la casa de Napoleón Bravo y echándose la paja a Leopoldo López diciendo cómo agarraron y trancaron la autopista, le habían quitado las llaves de los carros, pasó un tranco en plena autopista. ¿Van bien? ¿Van bien por ese camino, señor Camacho? Seguramente cuando llegue la justicia a Bolivia, que va a llegar en algún momento, ese video servirá para darle solidez a ese expediente y recibir la sanción pertinente ante eso. ¿No? Con la policía, Manito. ¿Tú qué? ¿Te va a disfrazar de policía? Entonces, si vamos a derrocar a un futuro gobierno. La policía es tratar de entrar a la embajada de España y sacar a la porquería esa, la filtrafa mayor del señor Leopoldo López y caerle a Coquitos para llevarlo hasta la cárcel de Tocorón, que es donde debería estar Leopoldo López. Eso pudiésemos hacerlo. Pero bueno, son cosas que están pasando. La reina del arroz con pollo. La reina del arroz con pollo. Miren, vamos con el otro video, otro video más en una noche tan linda como esta. Venezuela Antibloqueo ZK. Ya regresamos con más. Yo voy a pedir, por favor, la conversación entre esta señora y Manuela Vendaño, asesor externo del señor Juan Guaidó y que hace articulaciones internacionales para esta organización criminal. Adelante, video. Epa, Manuela, es Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejar un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado laburando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana, de que queremos agarrar el exequivo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Los venezolanos y las venezolanas que sobre y en torno al tema del exequivo existe una posición de unión nacional, de unidad nacional y es que el exequivo es de Venezuela y Venezuela mantiene y mantendrá su posición histórica de defensa de nuestros legítimos derechos sobre el territorio exequivo. No en vano nosotros decimos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el sol de Venezuela nace en el exequivo. Bueno, ahí está. Quisimos abrir un poco el compás y que está muy relacionado con el tema del bloqueo porque no solamente es un bloqueo financiero, es un bloqueo económico, es el que no permitan que Venezuela pueda hacer intercambios comerciales en el ámbito del petróleo, ¿verdad? Que era lo que sostenía, digamos, una de las columnas vertebrales era el tema PDVSA y la venta del crudo venezolano en cualquier lugar del mundo y uno de los primeros países que eran receptores un poco, que eran importadores, digamos, del petróleo venezolano era el gobierno de los Estados Unidos. Después, bueno, se diversificó, bueno, se le vende a China, se le vende a Irán, se le vende a la India, se le vende a diversos países que requieran este tipo porque estamos sentados sobre, bueno, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo cierto es que no solamente el señor Guaidó planteaba el tema del bloqueo financiero y el bloqueo económico, sino también el robo, la entrega del esequivo por un lado y el robo del oro que a su vez viera como resultado el reconocimiento de Guaidó frente a el gobierno británico. ¿Verdad? O sea, si le daban el oro a Guaidó, bueno, ya era el presidente de la República, ya él podía hacer de uso discrecional el oro, que eran más de 1.200 millones de dólares, porque de hecho ya el presidente Hugo Chávez había hecho un operativo valiéndose un poco de lo que pasó con el tema Libia, porque en Libia, en Libia, bueno, se le robaron el oro de Libia, pero no solamente eso, las reservas internacionales, la plata que ellos tenían, más de 700.000 millones de dólares le robaron a Gaddafi, ¿verdad? Y eso se desapareció de los bancos. El Sarkozy se quedó por una cosa, con una plata, se quedó con una plata, Obama se quedó con una plata, después empezaron desde Libia a exportar petróleo, ¿verdad? Para tratar de supuestamente hacer golpes contundentes frente a la estructura y al tema del precio del petróleo. Pero Vanessa Newman, que anda desaparecida, porque ya digo, yo sí soy la autora intelectual de haberle robado al gobierno, a la dictadura, Nicolás Maduro, haberle quitado 3.000 millones de dólares, con 3.000 millones de dólares que no pudiésemos hacer nosotros, el tema de los alimentos, ahorita que viene el permiso, operaciones, no se volvió a operar a más nadie con el acuerdo que tenía PDVSA y CIPCO con Italia, que creo que se atendían a unos niños con el tema del cáncer y algunos trasplantes de médula, si no estoy mal. Pero estos personajes, bueno, no solamente a través del interinato, a través de ese gobierno interino, han tratado de acabar con la expresión venezolana y cortar las líneas financieras, sino que también han tratado de meterle mano a territorio, de entregar el exequivo. O sea, una de las propuestas de ellos, es propuesta de gobierno y eso es lo que tenemos que estudiar ahorita y por eso tenemos que avivar el debate necesario frente a cuál es la estructura jurídica que tenemos ahorita para enfrentar a una situación de guerra no convencional frente al pillaje internacional al cual estamos sometidos. Pero veamos qué fue lo que pasó esta semana con el tema del oro y ya venimos con más Resurda Conducta. Un tribunal de Londres anula la decisión que negaba a Venezuela a acceder a sus reservas de oro. Por considerar ambigua la declaración del canciller británico donde reconoce a un autoproclamado como supuesto presidente de Venezuela. El Banco Central de Venezuela gana el primer juicio en Londres en la apelación del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente del país sudamericano. Los jueces dijeron que antes de poder dar una respuesta definitiva a las cuestiones de reconocimiento será necesario determinar si el gobierno reconoce a Guaidó como presidente a todos los efectos y por consiguiente no reconoce a Nicolás Maduro como presidente a ningún efecto. La interpretación de la justicia del Reino Unido reafirma el despropósito legal de las autoridades británicas al dar reconocimiento político a Guaidó pero tener que trabajar junto a autoridades designadas por el presidente Maduro para actividades consulares y administrativas. Aunque el juicio del oro sigue en marcha esta decisión podría representar los primeros pasos para recuperar los activos de Venezuela en el exterior antes de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Bueno y no solo que sería el primer paso para recuperar los activos que tenemos en Londres sino también esto pudiese generar otra demanda por daños de interjuicio donde Venezuela hubiese verse beneficiada por esta marramuncia que hicieron hace más de un año y algo con las reservas en oro que tenemos en Londres por parte del gobierno venezolano. ¿Qué otra consecuencia hubiese pasado si esto hubiese seguido hubiesen reconocido desde Londres oficialmente al señor Guaidó que a otros países de Europa se hubiesen puesto en las mismas y hay inversiones y les aseguro que también cuentan en diversos países de Europa del gobierno venezolano no de los funcionarios que quieren como que manipular eso que le están cerrando las cuentas le están quitando las cuentas a los funcionarios no, son las cuentas del gobierno son las cuentas de Venezuela que estaban ahí que se vieron afectadas y bueno permitieron todo este desastre que ha causado esta gente en cuanto a beneficios para el país. Vamos con el otro video desde Miami a propósito de lo que dicen sobre el tema del oro y Guaidó vamos al video ya regresamos con más la etiqueta Venezuela anti bloqueo en Zetacás la etiqueta de la noche de hoy. Ha surgido la información vamos a colocarles a ustedes nuestra página web la justicia británica reinicia investigación sobre el oro venezolano vamos a leer más abajo el cuerpo de la información si él es tan amable ahí lo tenemos según lo reseñó el portal Infobae la justicia británica anula el fallo que ponía el oro venezolano depositado en Londres bajo el control del gobierno interino dirigido por el presidente Juan Guaidó y ordenó una nueva investigación la decisión la tomó un tribunal de apelaciones de Londres este lunes la decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de las 30 toneladas de oro depositadas en el banco de Inglaterra quedó anulada ahora se inicia una nueva investigación por parte de la justicia británica y bueno y me acaba de llegar esta información ese hombre lo agarró de consentado porque él estaba en su en su editorial y de repente por el por el eléctrico me dijeron mira papá le dibujé le dijeron reconocida en Londres él tiene esta semana ahorita con una no sé un efecto Patricia por leer un anti Guaidó y póngase las pilas vamos a ver el próximo video ahorita de lo que está haciendo Carlos aporta que parece o que no le llegó el cheque o se está dando cuenta de que fue una estafa lo que está pasando allá vea papá entonces esto ya fue como que el primer trancazo hace unos días del reconocimiento al presidente Nicolás Maduro y sobre la estafa esta que había hecho la gente de Guaidó y en Londres y bueno vamos ahora al video 20 de la compañera Patricia Poleo se plantea lo siguiente con Marrero que al final Marrero se había ido para España quería irse para España no se pudo ir para España en un vuelo humanitario pero me dicen que si se fue para México salió creo que el día de hoy para Toluca esta gente conspira esta gente los agarran con R15 los agarran en medio de la operación Gedeon y después los soltamos pensando que no van a reincidir y terminan reincidiendo en el golpe siempre pero bueno son cosas de la política que agarran con un bulto de azúcar en el carro y me meten preso para Tokio enseguida para Tokio me pondré a administrar la discoteca de Tokio vamos a ver el video y ya regresamos con bar de zurda conducta la libertad de Marrero la logró Borrell por eso Marrero la información que tengo es que finalmente si se fue a España eso está corriendo en este momento de que Marrero por fin si se fue a España y la gente empieza a hacerse preguntas pero bueno estos tipos tan rápidos que se van para España aunque sea ahora no fue en un vuelo humanitario se fue por otra vía cómo va a vivir en España todas esas preguntas que se hace la gente bueno si la vida es un jamón vive 500 años así vemos entonces cómo no se fue para España se fue para Toluca para Toluca para Garazú como se llama la playa esa que es famosa Tulum se fue para Toluca una rumba una fiesta después de tantos días se hizo amigo de todos los funcionarios del Sevilla y ahorita bueno decidió irse para Tulum ah tú si tan rosa ah sí claro así la vida una mantequilla pero bueno son cosas que pasan lastimosamente España sigue en esa línea bastante frágil de seguir apelando y apoyando a personajes que tienen como objetivo acabar el Estado Nación apelar al golpe de Estado a la insurgencia a la desestabilización económica política y social inclusive sus propios caprichos han llevado a mucha gente a pasar mucho trabajo estamos hablando del venezolano de a pie porque estos personajes son los que han hecho el lobby el señor Marrero el señor Julio Borges el señor Leopoldo López estos son los creadores de Vanessa Newman que Newman o Newman Vanessa Newman Vanessa Newman que es la que supuestamente se plantea y que van a acabar con toda la plata que tengamos en el exterior y con las rutas financieras que tengamos y nos van a minar y van a lanzar explosivos para que nosotros nos podamos financiar que son los que van a los bancos internacionales para que no nos presten dinero que son los que van y están echando baja para ver que buque viene por ahí a llevarse petróleo venezolano un pirateo un chiburro chibureo un chibureo permanente de estos personajes que algún día tendrán que pagar como tienen que pagar con el tema de la justicia y ya sabemos que ahorita viene fecha de caducidad y fecha de vencimiento y por eso la locura de estos personajes que andan desesperados porque se va desinflando y se va haciendo sal sal en agua ¿cómo se llama? el gobierno el fantasma de Guaidó pero vamos a ver qué es lo que dice el señor Acosta a propósito del video de que ya estamos cerca del 2021 y no ha pasado absolutamente nada vamos al video y ya venimos estaba haciendo una reflexión mis queridos amigos y esto no lo digo para deprimir a nadie sino simple y llanamente para que tomemos conciencia después de las elecciones de 2006 donde el ex gobernador del Zulia Manuel Rosales se enfrentó a Hugo Chávez y ellos se alzaron con el triunfo dicen ellos y salieron del balcón del pueblo salieron con una franela con una camisa una camiseta que decía aquí hasta el 2021 y uno en el 2006 decía ¿qué? hasta el 2021 están locos estos tipos si creen que se van a quedar estamos en octubre de 2020 a dos meses del inicio del año 2021 y ahí están no chico acá se han ataquado hasta el 2021 estamos en el 2020 mes 10 del 2020 listo sea Dios mes 10 del año 2020 a dos meses del 2021 a dos meses de comernos las ayacas con maduro con maduro del pernil del guaguancó se quita usted el tapabocas besa a la novia besa a la novia se quita el tapabocas se lanza un ¿cómo se llama? el nuevo el nuevo anís bandera con Gatorade allá caso se la vacila faltan 5 para las 12 y el 5 de enero estaremos el equipo de suertaconducta en la calle desplegado esperando ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar otra vez en estos días? ¿será que me encontraría la esposa de Guaidó o ya se habrán ido del país? ¿verdad? ya un año bueno es que este año este año es atemporal yo por ejemplo yo la otra semana la otra semana creo que voy a parir pero la otra semana también ya yo voy a aprender o sea porque como es un año atemporal el arbolito de navidad voy a empezar a hacer a hacer hallacas navideñas ya la negra sacó el arbolito yo ya si voy a empezar a montar esa vaina yo no estoy creyendo en nadie si este año ha sido tan raro yo voy a es que es más tendría que ser sí desde octubre octubre ya listo se prendió el arbolito se prendió la navidad se prendió el guaguancó vamos a ver qué pasa el otro año que es el año que supuestamente es decisivo para algunos factores políticos que tienen cálculos ahí de ascensión y llegada al poder veamos qué qué es lo que va a pasar mientras tanto esto es lo que hacen los comediantes burlándose de Guaidó vamos al video y ya venimos guaidó a todo el pueblo a las mujeres a los hombres a los niños a las niñas la carne sobre la mesa toda la carne sobre la mesa o un truco vamos a un truco pues vamos bien vamos muy bien la voz es una rascu y un papá me dice que me ha ampliado le mando a la niña vamos a ver a Guaidó cantando un tema de babones ella es calladita este mamarracho era uno de los primeros que le estaba picando la torta a Guaidó el año pasado con los influencers o sea que las reuniones eran sectoriales con los influencers con los artistas con esto ¿verdad? y ya lo que se dedicaron fue a hacer su platica ya con su gestando porque vieron que que no hay vuelta a la patria para ellos a ellos acá y bueno Guaidó los defraudó a ellos y están en esa en esa tónica así para que alguien con Dios y con el diablo y tienen este pelé de ahí estuvo cumpliendo dos años esta semana quiero felicitar a María María Corina Machado 56 años ya de vida de lucha de combate mira salió de hecho sí como los 46 56 años sí tiene como 56 años mira en interlaces punto net monitor país liderazgo liderazgo ranking del liderazgo opositor Julio Borges 78% desfavorable 20% favorable 2% no sabe no responde es el más desfavorable el señor Julio Borges Henry Ramos Henry Ramos Alub 75% desfavorable 22% favorable no sabe no responde Juan Guaidó 72% desfavorable 26% favorable 2% no sabe no responde Leopoldo López porque está guardado pero usted empieza a escuchar el Dios Leopoldo López como un Dios nos mira al revés todo lo que toca lo vuelve mierda así como volvió mierda Guaidó y además le empezó a salir barritos en la cara Leopoldo López 70% desfavorable 28% favorable Henry Falcón 70% favorable 27 no 70% desfavorable así que igualito Leopoldo 27 favorable Enrique Capriles 69% desfavorable 29% favorable y María Corina es la la sorpresa del año a ver 64% desfavorable 33% desfavorable a favor de María Corina quiere decir y todo indica y por eso la pelea de María Corina de caerse a coñazo de pagar su propio lobby de bueno de ¿cómo se llama? de que ella sea la sucesora ¿sabes que esto es como Jane of Trump? la casa de la otra casa que tome la casa 20 Venezuela María Corina Machado el interinato la búsqueda incesante a través del señor Ledema para que a través de una coalición internacional de paz puedan acabar con la dictadura de Nicolás Maduro y bueno será factible un G5 un G5 no sé pero yo creo yo creo que sería la entrada yo creo que María Corina quiere chupar ¿cómo se llama? quiere quitarle chuparle el cargo succionar el cargo del señor Juan Guaidó a propósito de las cosas que están pasando y de la fecha de caducidad y la fecha de vencimiento el 6 de diciembre la de caducidad y el 6 de enero 5 de enero 10 de enero la fecha de vencimiento se acabó en la era del señor Juan Guaidó los dos años en donde lo que hizo fue robar chorear etcétera etcétera un joven que fue asesinado por los carabineros no por las caribañolas por los carabineros allá en Chile a propósito está cumpliendo un aniversario de la revuelta chilera vamos a ver el video ya regresamos un aniversario y 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 Gracias. Uy, se cayó. ¡Oye! ¡Cayó al río con titulares! ¡Paga culio! ¡ Creatos a la perra! ¡Acacíno! ¡Gracias! 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 Difundan, chicos, difundan lo que más se pueda. Los pacos tiraron una persona al lecho de los guía un mapocho. Pero es una práctica nueva. Les recordamos que el año pasado, mientras transmitíamos en vivo también un Paco, el Crespo, el mismo que dejó sigo a Gatica, me intentó tirar a mí, al río mapocho, mientras otros colegas de otros medios independientes les pegaron y les rompieron los equipos. Es una práctica habitual de estos hueones. Con ese nivel de inhumanidad, aquí la gente está llorando de rabia, de pena. Es horrible la situación. Y no se soluciona con una prueba. Acá se pelea en la calle. Obviamente esta situación desatró gran furia de la gente que está acá. por ningún motivo Carabinero Arrojó a esta persona al lecho del río. Hay imágenes las cuales van a ser puestas, o ya fueron ya puestas a disposición de la Fiscalía, quién se va a encargar de investigar, e indagar este hecho. Bueno, entonces, lamentable esta situación con este estudiante, este muchacho que estaba protestando en Chile y la policía se le fue las manos, como dicen los carabineros, y lo triste, aparte del lamentable asesinato a este muchacho, o sea, el hecho como tal, sino la protección que le da el gobierno de Chile a la policía y a la pandarazo para que continúen con esas prácticas que hacen. Creo que la fiscal que estaba tomando como determinaciones jurídicas la venían persiguiendo, le vienen acechando, le vienen marcando su casa, los compañeros que han venido grabando algunas cosas también se les viene buscando, se les viene haciendo partes policiales, claro, claro, porque además, bueno, estos personajes creen que pueden sostenerse, ahorita por el tema de la pandemia, pero que pueden sostenerse de una manera impune y de una manera desbocada el ejercicio del poder, que es lo mismo que está pasando mientras atacan a Venezuela, Luis, es lo que está pasando en Colombia, en estos días, en Colombia la cosa es tan arrecha, en estos días, las FARC, ¿cómo se llama?, plantearon que la autoría material del asesinato de un político conservador, creo que es Gómez, Gustavo, se me olvida el nombre ahorita, y la misma política colombiana puso en tela de juicio lo que dijo las FARC, porque ya habían tenido la capacidad, el gobierno de Uribe, de querer utilizar esa muerte, que fue como en 1996, y achacársela al expresidente Sanferro, o sea, ya ellos venían con un proyecto para tratar de pescar en Río Revuelto y desearle la culpa al otro, y entonces, el hecho es que en estos países, como Colombia y Chile, llevar la verdad por delante es un acto insurgente, un acto prácticamente que contraría la estructura jurídica de cada uno de esos países, y por eso ellos lo que quieren es que la mentira sea la panacea, de que la impunidad sea el pan de cada día, y que la desigualdad, la injusticia y la represión sean las banderas que enarbola cada uno de estos estados fallidos, el caso chileno y el caso colombiano, los dos países con dos policías bastante criminal, bastante asesina, bastante represiva, que lo que anda es, imagínate la locura, que desde un sector policial se pueda lanzar a un chamo desde un puente, que también había pasado en Ecuador cuando las protestas, las primeras protestas, el año pasado también, creo que fue para esta época. Miren, si no hubiese sido por la pandemia, estuviésemos en otra realidad, en países como Ecuador, Colombia y Chile, si no hubiese sido por la pandemia, porque de verdad, el corrientazo de cataclismos sociales que se vienen generando en la estructura de cada uno de los países, en donde hay desigualdad, en donde los policías pueden asesinar, los carabineros hacen lo que les da la gana, imagínense que los tipos dijeron, bueno, para que esto se acabe, nosotros tenemos que dispararle a los ojos a los manifestantes, y que haya un montón de chamos sin ojo, ¿verdad? O que un día la policía mate 13 jóvenes en Colombia, en lo que se llamó la masacre de Bogotá, ¿ves? Para que tú te des cuenta un poco de la locura, y por eso es que quieren la mentira, bueno... Y el chantaje son los derechos humanos de Venezuela. A propósito de la mentira, una senadora colombiana dijo que a Gaitán lo asesinó Fidel Castro, imagínate esta locura, y que no fue la oligarquía colombiana, no fueron las logias mazónicas que colocaron a una persona y le hicieron creer que él era Santander y que Gaitán era Bolívar y lo asesinaron en medio de la calle. No, o sea, los tipos están tratando de cambiar la historia y por eso los movimientos sociales tenemos que reivindicar nuestra propia interpretación de la historia, de los acontecimientos, y estos casos, en el ámbito de la memoria amplia de nuestra Latinoamérica, no puede quedar impuno y no pueden ser olvidados. Lo que pasó con el chamo que asesinaron los carabineros lanzándolo de un puente, o lo que pasó con el abogado en Colombia, que prácticamente murió de un derrame interno, de la coñaza que le cayeron, del taser ese que utilizaron y que se lo pegaron en todo el cuerpo, hasta verlo fenecer y hasta verlo morir. Por eso, bueno, nosotros tenemos que despedir este programa, señor Hugar. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Por favor, ya los piquinos acá en Sura Conducta, que continúe el debate, eso sí, con respeto, y nada, nos queda más que apoyar a nuestro presidente de la República para que vaya en buen camino este proceso que no se ve nada fácil para los años venideros, pero aquí estamos, hemos aguantado ya varios años y que aguantemos algo más, no quiere decir nada. Vamos para adelante, hermano. Bueno, nos vamos a dejar con un video a propósito de la cronología del estallido social en Chile. Nos vemos, chao, hasta luego. Así está Chile hoy. Pero ¿cómo se llegó a esto? El 6 de octubre, a las 0 horas, comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro. Los primeros en protestar son estudiantes. Así se manifestaban, y en su mayoría son mujeres. Las movilizaciones explotan. Las protestas por el aumento del precio del metro derivan en choques entre manifestantes y policía antimotines en Santiago. Al 18 de octubre, 136 estaciones que integran la red del metro sufren ataques. Al menos 16 buses son incendiados en las calles. Grupos de manifestantes prenden fuego también el edificio de la compañía eléctrica Enel y una sucursal del Banco de Chile. Al día siguiente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Piñera deja sin efecto el aumento del precio del metro y llama al diálogo. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. Pero el diálogo viene con toque de queda. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se registran movilizaciones e incendios contra el gobierno en otras ciudades. Las autoridades informan que se efectúan más de 300 arrestos. El número oficial de heridos es de 156 policías y 11 civiles. Se producen las primeras muertes. El 20 de octubre, el Congreso ratifica la suspensión. El presidente Piñera da un nuevo discurso y habla de una guerra. Estamos en guerra. Conchado de un equipo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Ese día encontraron a Daniela Carrasco, de 36 años, colgada de una reja de un parque. Era una artista callejera y le decían la mimo. Testigos vieron cómo era detenida por carabineros la noche anterior. Dos mujeres más mueren calcinadas en la madrugada durante un incendio en un local de una cadena de supermercados en Santiago. Los números oficiales hablan de 103 incidentes de gravedad en todo el país, con 1.462 detenidos. El toque de queda en Santiago se impone por segunda noche consecutiva y se declara el estado de emergencia en otras nueve regiones del país. El saldo de muertes asciende a 11. El 21 de octubre se suspenden las clases en casi todas las escuelas y universidades de la capital. Las manifestaciones se reanudan al grito de militares afuera y no estamos en guerra. Mientras tanto, en esa noche, desde el balcón de un edificio de Santiago, una mujer cantó, Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, asesinado durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Esto pasaba al final. El 22 de octubre se anuncia el paquete de medidas sociales, alza de las pensiones más bajas y congelamiento de tarifas de electricidad. Pero persiste el descontento. Los principales sindicatos y movimientos sociales del país llaman a una huelga general. Una víctima contó, me recorrieron el cuerpo con un fusil y me amenazaron con penetrarme con ese fusil. El 23, primer día de la huelga, siguen las concentraciones en varias ciudades. Exigen el cese de las medidas de excepción y que los militares regresen a los cuarteles. El 24 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un balance que arroja como resultado que 18 personas resultaron muertas, entre ellas un niño de 4 años. 535 resultaron heridas y se realizaron 2.410 detenciones. Se denuncian torturas. Me torturaron, me venía, estaba grabando, ni siquiera estaba tirando bien. Y todavía el toque de queda no queda. Sebastián Piñera anuncia un plan para poner fin al toque de queda y al estado de emergencia. El 25 de octubre se realiza la marcha más grande en Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, que reúne a más de 1.200.000 personas en Santiago. La actriz chilena Susana Hidalgo, cuando cae el sol, ve a un grupo de personas sobre el monumento al general Baquedano, en Plaza Italia, levanta su cámara e inmortaliza en una imagen icónica el instante al cual tituló Revolución. Un día después, Piñera levanta todos los estados de emergencia del país. El 30, el mandatario anuncia que Chile no será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ni de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El 31, el presidente, visita a carabineros heridos. El 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que ha presentado 132 acciones judiciales por torturas y cifra en 4.316 personas detenidas tras el estacido social. El 5 de noviembre, la Conmebol anuncia que no se realizará la final de la Copa Libertadores en Santiago. Durante la marcha del viernes 8 de noviembre, un helicóptero de las fuerzas sobrevuela el sector de Plaza Italia, cuando de repente, un montón de luces verdes de láser, surgidas de la multitud, comienzan a apuntarlo. A través de Twitter, carabineros realizó la queja pública y lo declaró un delito. El láser se convierte en un símbolo para molestar a carabineros que apuntan con sus armas. El 12 de noviembre, el presidente Piñera anuncia un acuerdo por una nueva constitución, más la reintegración de carabineros y policías de inteligencia. Dos días después, en Las Vegas, en la alfombra roja de los Grammy Latinos, la cantante chilena, Mon Laferte, dejaba sus pechos al descubierto, como protesta, con la frase En Chile, violan, torturan y matan. En la llamada pregala, la cantante fue galardonada con el premio a mejor álbum de música alternativa. En el agradecimiento, leyó una décima de otra artista, la chinganera. Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escuche, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. El 15 de noviembre, reportan al menos 230 personas con lesiones oculares en Chile por balas de goma. Entre 1990 y 2017, en todo el mundo, hubo 261, incluyendo conflictos como los de Israel y los territorios palestinos, Irlanda del Norte y el Sur de Asia. Los carabineros chilenos apuntan a los ojos. El 18 de noviembre, una concentración en Plaza de la Dignidad, reúne a unas 10.000 personas para conmemorar un mes del estallido social. Cifra que dista del 1.200.000 que se concentró en ese mismo lugar el 25 de octubre, una semana después de que comenzara el estallido social. Más de un mes del inicio de ese estallido, Chile todavía es una incertidumbre.